Día de entrenamiento. El objetivo está claro. Tenemos todo el objetivo puesto en los imparables y romper el récord de chiro. Vamos a entrenar. Vamos, Wilker. No lo logré. A ver, sí. Salto. Vengo. Salto otra vez. Ay, como que me cuesta un poco esto. Ahora sí, bien perfecto. Ay, qué difícil es. Mientras que los otros están... Dígame el que está atrás de rojo, que es lo que andes moviendo la cadera y bailandito. Y el otro que está como, practicando como... Ay, Dios mío, como puedo. Lo intentaré porque quiero romper el récord de chiro, o el de Barry Bones, de los honrones, o el de las carreras empujadas. Vamos, pero tengo que hacerlo. Tengo que lograrlo, señores. Sí, señor. Este es un episodio donde vamos a estar respondiendo a alguno de sus mensajes. Mira, yo soy el capitán, sí, pero hoy te voy a dar una motivación, queridito amigo. Así que vamos, mi querido Orban Dior. Tienes que poner la electricidad en los juegos. Y que cuando el manager venga a mi clubhouse y me pregunte, Wimper, ¿cómo está todo? ¿Ustedes quieres aumentar por dos algo hoy? Yo les voy a decir que sí, quiero más poder, más disciplina en el plato. Y aquí estamos, señores, preparados para un nuevo episodio. Estaremos leyendo los mensajes y los comentarios de todos ustedes. Antes, quiero recomendarles a Supercap, Supercap.ar, señoras y señores, los mejores gorras, los mejores diseños. Tenemos la de los Reales de Kansas City campeones de 2015, la de los Angels, la de los Boston Red Sox, la de los Boston Celtics, la de los Yankee de Nueva York. Señoras y señores, búsquenos en Instagram. Supercap.ar, 100% originales, NBA, NHL, NFL y Major League Baseball. Supercap.ar. Ahora sí, pongámonos cómodos porque estamos desde el Minute Maid Park en un capítulo que viene siendo una continuación al video anterior porque hubo mucha repercusión, hubo muchos mensajes de todos ustedes que quisieron comentar, que quisieron participar y que yo los estaré leyendo a mitad de camino de este capítulo. Señores, estamos ya en los últimos meses, en el último mes de temporada. Miren esos números, 55 cuadrangulares, 138 carreras empujadas y un astronómico a veraje de 388. Esto habla muy bien de la cantidad de imparables que tenemos. También habla muy bien de la cantidad de cuadrangulares porque estamos cerca de superar nuestra marca. Queda más de un mes de temporada y bueno, también estamos contentos porque pudiéramos romper el tan difícil récord de carreras empujadas. A ver, recta alta contra Eiffel. Uy, me pasó con la recta. Ahora no sé si me pasó, eh. Esto lo explicaba en su momento Beto, perdón. Sí, sí me pasó. Beto decía, no hacerle swing, hacerle swing a la pelota y fallarla no siempre es, eh, es que me pasó, ¿no? Me pasó, es cuando la recta llega primero a la mascota y después que yo le tiro. Ahí me pasó. Pero Eiffel, aquí, bueno, anda entero con el equipo de Houston al correo en segunda. Vamos a ver si logramos empujar alguna carrera más que nos acerque a ese récord. Recordándoles a todos ustedes, señores, que los invito a suscribirse al canal, dejar su like. Por supuesto, visitar Instagram, vayan a Instagram. Abajo también dejé la dirección de algo que ustedes llaman Discord. Yo dejé ahí el Discord. Cuando mucha gente se conecte, cuando es imparable. Señora, Rayo va a venir empujada. De primera para segunda, Whipper. De cabeza, señores. ¿Qué hay doble? Doble para Whipper. Comenzamos bien este episodio. Ya voy a comenzar a leer sus mensajes porque hubo mucha repercusión con el tema de los astros de Houston. Y quiero seguir conversando con ustedes para ya cerrar la página por completo. Porque tenemos que ponernos y enfocarnos en lo que será la próxima temporada. Vamos a ver acá. Ah, y la revirada me agarraron porque justamente estaba con el control en la mano y tratando de leer algunos de sus mensajes. Y va a leer el de Enyorbel Fortuna que me dice saludos de República Dominicana. Un saludo a la República Dominicana. Me encanta la República Dominicana. Un saludo a toda la gente que nos escucha, nos ve, nos sigue, nos pregunta por Instagram. Porque les he dicho, siganme en Instagram. Porque en Instagram, imparable y otra. No, sí, sí, sí. Empujadas, van dos empujadas. Una buena tasa de empujadas me puede poner en el récord. En la persecución del récord de 191 carreras empujadas, que es muy complicado. Tan complicado, diría yo, como el Dichiro. De los 262, que es el gran objetivo y el que vamos a estar buscando. Mira, que sacamos al Pitching Coach para que reconfigurara a este pobre Eflin que le estamos dando. Viene Cody Bellinger, 18 con roles, 67 empujadas, 265. El manager me dice que tengo que robar la base. Señores, nos estamos preparando para MLB de Show 20. A ver, señores, nos fuimos a robos. Pitchó adentro, de cabeza. Bueno, me hacen agua en segunda. Ya no es la misma velocidad de Wimper de hace unos años, lamentablemente. Y aquí está la repetición, señores. María Isabel Valentín dice, dame saludos. Soy Isa Cordero, Wimper. Saludo a Isa Cordero. De verdad que muchas gracias. Miren quién está aquí. Bueno, soy Wimper. He regresado porque ahora quiero hacerles una recomendación. Cuéntales, Wimper. Sí, señores, yo quiero hacerles una recomendación tremenda. Porque 4Z Access está ya en nuestro canal. Está disponible para todos ustedes. Acceso a cientos de juegos. Los del último momento. Y se está actualizando a todo tiempo el catálogo. Eliges, descargas y jugás. Sencillamente, así. Tú sencilles. Cuando tú terminas de jugar o te aburres, bueno, tú pides otro juego. Señores, esto es la maravilla hecha realidad. 4Z Access. Suscríbete hoy. Y estamos en continuación de este partido. Will Wimper viene a consumir turno y correr en primera y segunda. Hay par de outs. No, un solo outs, pero hay par de corredores en circulación. Sigue lanzando Eflin. A ver, picheo bajito. Conectándose a la banda contraria, señores. Le dimos bien. Pero ya tiene control de la pelota el jardinero derecho. Fallando Wimper. Bueno, yo quería seguir conversando con ustedes sobre el tema de los astros de Houston. Ya algo que ya lo hablamos muy bien en el capítulo anterior. Ustedes pueden ver acá justamente en la parte de arriba. Si no lo han visto, ahí lo pueden ver. Solo le hablamos de los tramposos astros de Houston. De verdad que ya hay que pasar la página. Mucha gente pidió. ¿Cuánto iba a estar su por tercera? ¡Ay! ¡Pifiamos! Bueno, aquí a lo mejor dan infligir por la dificultad. Van al revés. Pero no era tan duro. Si vieron el hit, yo le hubiese puesto error. Sí, lo siento, pero le hubiese dado error. 140 empujadas y venimos a consumir turno. Le decía que sí. Hay que pasar la página. Pero mucha gente se queja de estos astros de Houston y quieren que amonesten a los jugadores. No creo que vaya a ocurrir. Va a comenzar la temporada. ¡Atención, señores! ¡A lo profundo de Wimper! ¡La pelota atrás! ¡Atrás! ¡La gente se queda sentada! ¡Disparo a la luna el 56 de Wimper! ¡Disparo a la luna el 56! Señores, muy buena cantidad de cuadrangulares. Estamos a dos de romper nuestra marca personal que es 58 y falta más de un mes. Por eso es que nos ilusiona y nos emociona la posibilidad de romper el récord de Barry Bums. Y esto al juego le haría muy bien porque sabemos que tiene enmarginado a Barry Bums y solamente dice gigante de San Francisco en el récord. 358. Bueno, mira. Partiendo de los otros, Houston, César Contreras decía. Un saludo Wimper en un gran video. Como siempre en temas de astros son una vergüenza para mí cuando perdimos el partido. Mira. Dicen, para mí es una vergüenza. Para mí los jugadores tenían que ser suspendidos por lo menos un año por hacer trampa. Es mi opinión. Es la opinión de César Contreras. Yo la comparto también. No sé de qué forma podían amonestar a los jugadores. Realmente la tenía difícil la oficina del comisionado. Pero estos astros van a quedar manchados de por vida. BabGamesRD. Este video lo que quiero hacer es para leer su comentario y sigamos conversando sobre el tema. Para cerrarlo. Porque hubo muchos comentarios. Dice BabGamesRD. Un saludo para él. Dice. Debería haber una sanción más fuerte aún. Creo que debió haber castigo para los jugadores. J. Mejía dice. Un saludo desde República Dominicana. Una vergüenza total y un flojo. El comisionado del béisbol. Medina dice. También los dominicanos. Yo también soy dominicano. Un saludo para todos los dominicanos que están allí. Y eso se lo escribía en respuesta Alfred a Medina. Luis Rojas 13. Cuando vemos justamente a Bergman calentando. Dice. Sin duda es un caso muy complejo. Es igual cuando un pelotero usa esteroides. Eso no lo asegura un jugador tener éxito. Yo digo que los astros aparte de usar la tecnología para robar señas tuvieron suerte. Y dieron los batazos oportunos. Porque el talento lo tienen. Que usaron fue una extra para tener mayor porcentaje de ganar. Y las declaraciones de Bellinger que hizo sobre Altuve me pareció que no fueron las mejores palabras. De decir. Altuve le robó MVP a Aaron Jones porque Altuve lo hizo todo el terreno de juego. Y el picheo de los astros para esa campaña fueron uno de los mejores. Y los picheos no roban señas a los bateadores. Bueno no es mi opinión nada más. Es la opinión de Luis Rojas 13. A mí me encanta leer. Yo disfruté leyendo todos sus comentarios. Ahí Luis Rojas tiene bastante razón. Yo de verdad que no pongo en duda el MVP. Ojo de Altuve. Yo no lo pongo en duda. Cuando aquí es imparable. Comenzando partido hacia el jardín derecho. Yo no pongo en duda. Es imparable. De Wimper. Ni tampoco el MVP de Mr. Altuve. Que va a batear. Esperemos que le vaya bien. Por cierto ya en el sprint training le dieron un pelotazo. A que fue una curva que rompió. No fue nada a propósito. Viene Bellinger. Y viene Ángel Calderón también que nos mandó un saludo. Nos dice. Hola Whisper. ¿Puedes decirme cuántos on-run tiene? Bueno tenemos aquí 56. De por vida 420 y algo. Estamos cerca de los 500 también. A ver. El surdito contra Bellinger. El rolling es bueno para doble play. No es lento. Tiene que acelerar la primera. Wimper. Bien corriendo las bases. Llegamos a salvo. Y le quiero recordar a Ángel Calderón que es Wimper. No Whisper. Aunque Whisper sería una combinación entre Whis, Enrique y Wimper. El Whisper. Muy bien. Juan Adonis dice. Debería tener una sanción más severa. Ronald Adameis cuando estamos corriendo en segunda dice. No me gustó porque ha. Y al cabo los que pierden son ellos. Y por más que quieran no lo pondrán. Saludos Will Wimper. Bien. Saludos para él. También Alfred. Ahí falló. No tenemos un buen equipo. Sin embargo estamos luchando la clasificación. Vamos de 1 a 1 hoy. Bateando 393. Cuidado. Otra temporada de 400. Viene Alfred. Dice. Salúdame. Soy dominicano y soy de Zahoma. Ya vamos a saludar a toda la gente de Zahoma. Rolling por el campo corto. La tiene. El campo corto del futuro de los astros. El out por la vía 63. Falla Wimper. El número 10 del equipo de los Angels. Por allí también veíamos algunas declaraciones de Bart Bergassian. Que es uno de los que comenta aquí en MLBD Show. Decía que una importante cantidad de cambios y de slider que tiró en la serie mundial. Clayton Kershaw en esa final contra los Dodgers de Los Ángeles. No hay jugada de rutina. Ningún hubo un swing fallado. Y yo digo ante esto. Muy buena estadística. Es decir. Cada vez que tiraba slider. O tiraba curva. Clayton Kershaw en la serie mundial. No le hacían swing y no lo fallaban. De más de 50 picheos. Y yo quiero decirles algo. Si bien es cierto. No dudo del talento de todos los jugadores de los astros de Houston. Y la voló. Y la metió al refil. Y yo voy a correr rapidito para segunda. Y me voy a tirar de cabeza. Y aquí. Aterrizamos. Aquí error. Del tercero a base. Y avanzamos. De este que estuvo metido en la trampa de los astros de Houston. Y sigue con los astros de Houston. Entonces yo les comentaba que. Ustedes creen que de verdad. Si no existiera una ventaja. Los equipos invirtieran tanto tiempo. Invirtieran tanto dinero. Invirtieran hasta en tecnología. Como lo hizo los astros de Houston. No sabemos si otro equipo está involucrado. En perder el tiempo para nada. Ellos están conscientes que si hay una ventaja. Si se genera una ventaja. Y por eso es que tratan siempre de robarle la seña. Al lanzador y al catcher. Para saber que envío vendrá. Base llena en un partido que necesitamos ganar. Los astros están allí pegaditos a nosotros. Nosotros seguimos detrás de los. Ah bueno. Yo me confundí. Tanto de conversar con ustedes. Vamos a traer si me puedo quitar de esto de encima. Porque enredé al equipo. Bueno me vine al robo. Y había corrado en tercera. Pero yo pensé que había. Apenas. Que ya habían dosados. Y apenas había uno. Me confundí. Mira como me corre. Vamos a ver. Hasta donde puedo aguantar. Ay aquí está. Me van a tocar. No lo me tocaron. Ahora sí ya están cerca. Bueno lo corrí bastante bien. Bueno me va a tocar aquí. Este sí. Alfred aquí. Herbert. Herbert creo que se llama. Bueno. Me llevo el tren. Angel Express. Ya viene. El. Temporadón. Que se nos avecina. De MLB. De show. Señores. Comienza la temporada. MLB show 20. Y nosotros antes de MLB show 20. Tenemos que cerrar esta. Llevar a Wimper a la serie mundial. Atención. De rutina. Rápido. De guantes por debajo. Quieto. Ahora habíamos agarrado de línea. Bueno. Yo pensé que esa pelota había picado. Ahí quedan unos mensajes. Ya los voy a leer. Si ustedes no te han leído. Por cierto que me quiero ir para Instagram. Porque quiero leer un comentario. Dice Juan Luis Soto. Dice Wimper el mejor. Y Shadow Black. Dice nuevo suscriptor Wimper. Un saludo para todos ustedes. De verdad. Que los quiero. Gracias. Sigan comentando. Para seguirlos saludándonos. En el próximo. Capítulo. En el próximo video. Ya en la parte final de esta temporada. Buscando los récords. Estamos en la parte alta del séptimo episodio. Tres carreras por uno. Van a ganar el equipo de Los Angels. Está Wimper de 3-1. Enfrentándose a Hake Flair. El lanzamiento. Le tira con este matazo. Se la manda contraria. Atrás. Ya Miguel Cabrera. También conectó su primer home run. Del Spring Training. Capturó la bola. Por cierto señores. Déjenme decirles algo bien bonito. Una historia de amor. Acompáñenme. MLB del Show. La gente de MLB del Show. Se ha contactado con Wimper Games. Y nos han dado algunos detalles. Y algunas sorpresas por allí. Que estaré compartiendo con ustedes. Más adelante. Más adelante se lo estaré contando. Vamos a esperar. Vamos a esperar señores. Me voy rápido para el Instagram. Mientras vemos la celebración de Los Angels. Porque ganamos este partido. Yo quiero invitarlos al Instagram de Wimper Games. Ahí la gente me escribe. Ahí yo hablo con la gente. Conversamos y quiero saludar a alguien muy importante. A Alan Bays. Él dice que es Alan Beliz. Perdón. Que él es argentino. Que le encanta el béisbol. Que gracias a Wimper Games. Está enamorado del béisbol. Y quiere verlos todos en la temporada de MLB del Show. Yo le dije. Bueno. Por Facebook. Twitter. Instagram. Por Wimper Games. Por YouTube. Por todas partes. Puedes ver béisbol. Señores. Mike Trout. Y Anthony Rendón. Están calentando. Tani ya está caliente. Señores. Se avecina la temporada de MLB Show 20. Suscríbanse al canal. Dejen su comentario. Y dejen el poderoso like. Recuerden enviarle un disparo a la luna. ¡Giuránima! Chao, chao. Nos vemos en un próximo episodio en Wimper Games.